¿Qué tal amigos de Whisky Lucan TV? Está haciendo un frío cañón, no estamos ni en la glorieta ni en el hielo, estamos en el castillo de Elsa y está pasando algo muy importante, algo nunca antes visto, porque estamos viendo llegar a villanos, a princesas, ya vimos pasar a Peter Pan, pero bueno, Janine ya está dentro, listo para contarnos la noticia. Janine, Janine, ¿nos escuchas? Janine, Janine. No, no lo tengo. Ah, ya, ya lo tengo. Alexis, ¿cómo estás? Bueno, pues yo saludándote desde el interior del castillo y efectivamente ha sido un desfile de personalidades. Me acaban de confirmar que Ana acaba de entrar justamente por la puerta 2 y bueno, pues hemos visto pasar a Garfio, a Merlín y asegura por ahí que está perdido el corazón de fantasía. Todos los personajes están consternados y bueno, hay un rumor de que van a estar por Whisky Lucan. ¿Tú tienes algo de esa información? Regreso contigo, Alexis. Así es, Janine, nos están llegando noticias nuevas, nos están diciendo que todos estos personajes se van a presentar en la obra de Teatro Frozen, una aventura musical congelada y van a estar este domingo 12 de marzo en la explanada de la iglesia de Dos Ríos y también el domingo 19 de marzo en la iglesia de San Juan Yotepec. Janine, ¿tú qué nos tienes? Así es, Alexis, ya está confirmada la información. Me dicen que esta obra se estará presentando el sábado 25 en la comunidad de Santa Cruz Ayotusco en la iglesia y también para los habitantes de Magdalena Chichicaspa, esta obra estará por allá el domingo 26 en el Deportivo. Es importante recordarles que las obras inician a las 3 de la tarde. Regreso contigo, Alexis. Y quiero comentarles que estas obras son gratuitas, traídas para nosotros por el gobierno municipal de Whisky Lucan y, claro, nuestro presidente Enrique Vargas del Villar. Bueno, amigos, ahí los esperamos.